hola a todos hola estamos todos pegoteados lleno de la barba la tengo llena de dulce de leche de cosas que se me cayó venimos saliendo desde el sábado pasado y este sábado venimos saliendo por la zona del mar de la galilea del kineret la semana pasada estuvimos en tiberias en el puerto de tiberias y hoy anduvimos por el otro lado y ahora cuál es la novedad el kineret o sea el mar de galilea está lleno falta más o menos así de agua para que rebalse si eso sucede con puertas así imagínate la alegría de nosotros disfrutamos disfrutamos bueno nos vemos pronto luego 5 y media de la mañana la ruta esta que tenemos acá a la derecha es la que bordea todo el mar de la galilea el lago kineret en su parte norte lo que se ve allá al fondo es el mar de la galilea este año viene bien 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 lleno lo cual es bárbaro porque hacía tiempo que veníamos sufriendo sequías y sequías y el mar seguía bajando 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 estamos ahora en capernaum como se lo conoce se supone que esa es la aldea en donde venían algunos pescadores que después se convirtieron en apóstoles como pedro y se supone que ahí está la casa de pedro donde vivía jesús vamos a tratar de volarla en un rato no explotarla sino volarla sobrevolarla y allá adelante unos 500 metros para allá hay un lugar que se llama tabja tabja o tabja que se supone que es el lugar en donde se produjeron la multiplicación de los panes y los peces encontraron una piedra hace mucho tiempo y dijeron en esta piedra se hizo la multiplicación de los padres y los peces bueno a los panes y a partir de ahora este es el lugar santo y se acabó el tema y ya está decretado ahí está la calle y por sobre esa calle del otro lado comienza lo que se llama el monte de la bienaventuranza allá arriba bien arriba de aquí no se ve está una iglesia en donde conmemora el tema del padre nuestro y el monte de la bienaventuranza ya hemos estado ahí arriba la la historia que farmaco un mes interesante es una aldea de pescadores que está a metros de la orilla del mar sobre la costa norte del mar de la galilea y a dos mil años atrás se supone que de ahí que ahí vivía pedro y los hermanos y pescaban ahí y un día se le apareció jesús y les dijo que lo iba a los iba a convertir en pescadores de hombres y de paso también le dijo pedro yo me vengo a vivir con vos y se vino a la casa de pedro y bueno la casa hoy que se supone que es la casa de pedro están las ruinas y arriba de la casa de esas ruinas se construyó una iglesia que el piso es de vidrio para que se vea debajo la casa esa es la historia que farmaco de capernaum se veo unas ruinas de una sinagoga que es posterior a la época de jesús una sinagoga del estilo romano que se construyó ahí sobre esa sinagoga digamos debajo de esa sinagoga está la sinagoga original donde se supone que enseñaba estamos caminando por un sendero que se llama el sendero de la plegaria porque porque esta peatonal une a las ruinas de farnaum que pernaum en castellano con tabja que está atrás nuestro y que se dice que ahí encontraron la piedra en donde jesús multiplicó los panes y los peces todo bien a comer por qué no y enfrente nuestro cruzando una ruta que tenemos acá a medio metro tenemos el monte de las bienaventuranzas donde se supone que ahí jesús dijo él enseñó al mundo el padre nuestro esta ruta que ven aquí y del otro lado de la ruta la tierra se eleva bueno se supone que aquí comienza el monte de las bienaventuranzas hacia arriba se supone que aquí se dio él el padre nuestro y todo eso sí y y y y y y y y y Gracias por ver el video.